Caillou Duro no es crecer cuando me siento bien Yo me divierto, soy Caillou Caillou, Caillou, soy Caillou ¡Soy yo! Hoy presentamos Caillou y su invitado nocturno ¡Guau! 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 Caillou y Lio jugaban a los dinosaurios ¡Guau! 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 ¿Les gustó el pastel de brontosaurio? ¡Guau! ¡Guau! Muy bien, estos dinosaurios pueden irse a jugar Pero recuerden, ya pronto vendrán por Lio a jugar No se puede quedar más tiempo, por favor Lo siento chicos, se hace tarde y deben dormir ¡Guau! ¡Guau! ¿No puedo quedarse a dormir? ¡Por favor! ¡Por favor! Yo pienso que sí ¿Qué dices? Claro, si los papás de Lio están de acuerdo ¡Sí! ¡Gracias! ¡Adiós, mami! ¡Adiós, papi! ¡Puedo quedarme! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Será como ir a acampar, Lio? Puedes dormir aquí junto a Caillou ¿Te gusta? Me encanta acampar Caliente y cómodo Caillou pensó que acampar en el suelo sería divertido ¡Yo quiero dormir en esa bolsa! ¡No! ¡A mí me gusta la bolsa! ¡Lio es el invitado! Él elige primero ¡Aquí tienen toallas, niños! Y un cepillo de dientes nuevo para Lio ¡Yo también quiero un cepillo nuevo! Lo siento, campeón Solo hay uno ¡Pero Lio puede usar mi cepillo de dientes! Compartir los cepillos de dientes no es buena idea Lio es el invitado y él se queda con el cepillo Pensó que no era justo que su invitado recibiera todas las mejores cosas ¡Quiero mi pijama de tigre! Caillou te prestará una pijama esta noche Siempre duermo en mi pijama de tigre Quiero ir a casa Caillou se preocupó de ver triste a su amigo Quería hacer que se sintiera mejor ¡Puedas usar mis pijamas de dinosaurios! ¡Qué gentil de tu parte, Caillou! ¿Vas a estar bien, Lio? Caillou y Lio hallaron la forma de usar ambos la pijama de dinosaurios ¡Eh! ¡Qué pijamas tan salvajes! ¡A la cama! Buenas noches, Caillou Buenas noches, Lio Hasta mañana Buenas noches, papi Ahora Caillou y Lio podían acampar juntos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hoy presentamos Juegos en el Parque Caillou A ver ¿Lista, Rosie? Caillou estaba feliz Porque la señorita Martin Iba a llevarlo a él y a sus amigos al parque ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Lio! ¡Hola, Clementine! ¡Adiós, mami! ¡También yo! Verás a Caillou más tarde, cielo ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós, cariño! Muy bien, vámonos ya ¡Adiós! Ya llegamos Mara, Clementine, Javier, Emma, Caillou, Lio Tengo un juego para ustedes Tenía curiosidad y estaba entusiasmado Los juegos de la señorita Martin siempre eran divertidos ¡Yo ganaré! ¡No, yo ganaré! ¡Alcánzame! ¡Alcánzame! ¡Yo primero! ¡Haz esto! ¡Qué divertido! A ver, todos Vengan para acá ¿No quieren jugar un juego nuevo? ¡Yo ganaré! Bien Hoy jugaremos en equipos Yo quiero a Lio en mi equipo No conocemos los equipos aún Es una sorpresa Pondré los nombres aquí para elegir los equipos ¿De acuerdo? ¡Sí! En el primer equipo están Javier y Emma Leo y Clementine Caillou estaba decepcionado Su mejor amigo, Leo, no estaba en su mismo equipo Mara y Caillou Será una carrera con bolsitas de frijoles Cada equipo lleva una bolsa Clementine y Javier Es una excelente línea de salida Gracias, Leo Gracias, Clementine ¿Cómo se juega? De esto trata la carrera Se alternan con su compañero para llevarla Y la primera bolsa en llegar a la meta Gana ¡Voy a ganar! Ya veremos Mara, Clementine y Emma Esperen en aquel árbol Cuando les entreguen su bolsa Corran hacia acá Yo corro rápido Yo corro más rápido Bueno, chicos En sus marcas, listos ¡Fuera! Ven, Caillou Caillou, regresa Caillou se concentró tanto que olvidó darle la bolsa a Mara ¡Aguarda, Caillou! ¡Aguarda, Caillou! ¡Horra! ¡Gané! ¡Caillou, me olvidaste! Mara tiene razón Y los ganadores son el equipo de la bolsa amarilla Clementine y Leo ¡Ganamos, ganamos! Caillou se sintió mal Pues perdieron por su culpa Corramos otra vez ¡Claro! A Caillou le agradó la idea De tener otra oportunidad para ganar ¡Sí! Y esta vez ¡Sí ganaremos! ¡Sí! Mira lo que hago ¡Guau! Eso puede ser parte de la siguiente carrera ¿Tienen alguna otra idea? Podemos arrojar las bolsas por el tobogán Buena idea Primero, las bolsas irán al tobogán Luego, caminan sobre la caja de arena Y vuelven a la meta ¡Sí! Comienzan las niñas Niños, vayan al final del tobogán En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Qué fácil! ¡Vamos, Caillou! No era tan fácil después de todo Pero Caillou estaba decidido a lograrlo ¡Lo logré! El equipo de la bolsa verde llegó primero Emma y Javier ganan esta vez Caillou estaba orgulloso De haber atravesado la caja de arena Ya no le interesaba tanto ganar la carrera Todos estuvieron muy bien En la carrera de las bolsas Les tengo una sorpresa Pensé que querrían su propia bolsa Estos dulces eran los frijolitos favoritos de Caillou Ya sabía de alguien más a quien le encantaban Rosy quiere Pero debes correr Dame la pelota y ve a tu caja de juguetes ¿Sí, Rosy? Caillou quería mostrarle a Rosy el juego que había aprendido ¡Da la señal! Ah, claro Ahora Dale la pelota a mamá ¡Ganamos! ¡Nuestro equipo ganó! Uno para ti Y uno para mí Uno para ti Gracias Fue divertido ¿Lo hacemos otra vez? No podemos ¿Por qué no? Ya no hay caramelos que ganar Hoy presentamos El saco de azúcar Jonas había invitado a la familia de Caillou A que visitara su rancho Le encantaba el sonido de los cascabeles cuando los caballos se movían ¡Din, din, 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 din! ¡Miren! ¡Hay un cubo en ese árbol! Así es Y vamos a revisarlos ¡Wow! 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 ¡Por acá! ¿Qué hay dentro? ¿Es agua? Parece agua Pero es sabia ¿Qué hay dentro del árbol de Arce? ¿Lo ven? Sale de ahí Caillou se sorprendió de que algo así saliera de un árbol ¿Quieres probarla? ¡Lo hicieron bien! Se hacen muchas cosas con la savia ¿Qué cosas? Toda clase de delicias como miel de Arce, azúcar de Arce y mantequilla de Arce ¡Sí! Primero debemos recolectar la savia ¡Quiero ayudar! Muy bien, compañero Lleva esto al trineo ¿Puedo hacerlo? ¡Claro! ¡Adelante! Bien hecho Devolvamos la savia al saco de azúcar para fabricar dulces de Arce ¡Miren esto! ¡Se volvió miel de Arce! ¡Wow! Caillou no podía creerlo Toda la savia de Arce ahora era una espesa miel de Arce ¿Puedo probarla? No, ahora está muy caliente Además, ahora debo hervirla para poder darles una gran sorpresa ¿Sí pueden ayudarme con la mesa especial de afuera? ¡Claro! Yo me encargo de eso ¡También yo! ¡Yo sí también! ¡Nieve! ¡Grandioso! ¡Terminaremos ahora mismo! ¡Ya está estable! ¡Perfecto! ¡Aléjense! ¡Está muy caliente! ¿Por qué viertes eso en la nieve? La nieve lo enfría Es mi golosina favorita ¡Dulces de Arce! ¡Pruébalo, compañero! ¡Mmm! ¡Delicioso! Es el mejor dulce de Arce que he probado ¡Es mi turno! Gracias ¡Yo! ¡Yo sí también! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Esto es delicioso! ¿Quieres que te ayude, Caillou? Caillou estaba decidido a tomar el dulce él solo Estaba impaciente por probarlo ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Se pega! Hoy presentamos Misterio de Invierno ¡Ahí es Caillou! ¡Espérame, papi! ¡Caillou! ¡Lo he terminado! ¡Listo! El terrible viento había derribado el comedero de aves durante la noche Papá lo estaba reparando ¡Listo! Está como nuevo Podemos llenarlo ¡Yo puedo hacerlo! ¡Buen trabajo! Los pajaritos se alegrarán ¿Dónde están? Volverán en cuanto su hogar esté en su lugar ¡Mira! Algunos ya han regresado Dejaron huellas Caillou se sorprendió De que las aves pudieran dejar huellas en la nieve ¡Tienes visita, Caillou! Están detrás de la casa Caillou se alegró de ver a los gemelos ¡Hola, Jeffrey! ¡Hola, Jason! Quédense en el jardín donde pueda vigilarlos ¡Sí! ¡Miren! ¡Huellas de aves! Yo hago huellas más grandes ¡Juguemos a seguir al líder! ¡Síganme! ¿Listos? ¡Ya! ¡Miren! Caillou sintió curiosidad por estas nuevas huellas Eran más pequeñas que las suyas Pero más grandes que las de las aves ¡Sigamos estas huellas! ¡Desaparecieron! Caillou quería saber dónde se habían ido las huellas ¿Se detienen aquí? ¡Juguemos! ¡Te va! ¡Detengo, Caillou! ¡Oye! ¡Listo! ¿Qué hizo que se cayera así la nieve? ¡Una ardilla! ¡Se va! ¡Mira! ¡Miren! ¡Ella hizo las huellas! ¡Estaba feliz de haber descubierto el misterio de las huellas escurridizas! ¡Quieren jugar! ¡Espéranos! Caillou, Jeffrey y Jason se estaban cansando de tratar de alcanzar a su ágil amigo ¡Ahora hagamos ángeles! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren! ¡La ardilla también hace ángeles! Y así, Caillou, Jeffrey y Jason decidieron hacer más ángeles ¡Y eran hermosos! Hoy presentamos Un día con nieve A Caillou le fascinaba la nieve Estaba ansioso por salir a jugar con ella ¡Mira toda esa nieve! ¡Nieve! ¿Qué les parece si después del desayuno lo llevo a pasear en su trineo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Caillou! ¡Vámonos! ¡Más rápido, mami! Sí, trataré. Aguarden. Lo siento, no puedo. La nieve está profunda y ustedes pesan mucho. ¡Quiero ayudar! ¡Sí! ¿Puedo jugar con André, mami? Claro, Caillou. André era uno de los amigos mayores de Caillou. Le costaba trabajo a Caillou subir por la montaña de nieve. ¡Mírame! ¡Soy el rey del castillo! ¡Mírenme! A nuestro amigo le gustaba estar en la punta, él solo. Podía ver a todos en el parque. ¡Hola! ¡Caillou! ¡Ven aquí! ¡Voy! ¡Hagamos un fuerte de nieve! ¡Sí! Aunque Caillou no sabía realmente cómo hacer un fuerte, pensó que era una gran idea. Pon las tuyas arriba. Hará más grande el fuerte. Caillou quería mostrarle a André que podía ayudarle. ¡Oye! ¡Cuidado! ¡No empujes tan fuerte! Prueba ahí. ¡Guau! ¡Sí! ¡Listo! Ahora hagamos bolas de nieve. Para lanzar contra los malos, ¿sí? Ajá. ¡Caillou! ¡Zara! ¡Hola! ¡Hola! ¿Puedo jugar también? ¡Sí! ¡Tú eres de los malos! ¡Oye! ¡No es justo! ¡No estaba lista! ¡Tiempo! Ya no tenemos bolas de nieve. ¿Hacemos más alto el fuerte? ¡Qué hermoso fuerte de nieve! ¿Podemos ayudarlos? ¡Ajá! ¡Caillou! ¡Gracias, Rosie! Caillou pensó que este había sido su mejor día en la nieve. Abuela, nosotros nos divertimos mucho juntos. Hacemos cosas como observar aves de verdad. La abuela es muy buena con las artesanías. Y nos encanta tocar música. Me encanta quedarme a dormir con la abuela. Doblaje hecho en México por AF & Associates de Dobin House. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!